Música Que celebramos el señor Ticlanapa Al patrón San Pablo Acompáñenme los amigos que dicen Donde pisan deja huella Donde deja huella regresa Ay mamacita linda Hoy preparen la cámara de video Preparen la cámara fotográfica Porque está Rancho La Vaca Muerta Rancho La Vaca Muerta La región de Isustar de Matamoros Hoy se hace presente Alique, acompáñenme Y el aplauso bonito Y el aplauso Y el color de mar Rancho La Vaca Muerta Navas y caballeros Y en continuación Una ganadería que nace con estrellas Una ganadería que disfruta Un buen aquella Como un buen porrazo Dice que mi gana es amigos En este ambiente Como en todo el deporte Hay que saber ganar Hay que saber perder Vamos y caballeros Rancho Renacimiento Acompáñenme Yo pensé escuchar que decía Dejo a mi chavo Entonces Jaime Lo llora Junior Ahí está Bien les habido No estás estrechando la mano De los amigos Que hacen el favor De hacerle la invitación Ahí está Y miren les habido Ahí está Nuestro siguiente ganadero Ahora vamos a perderle Por favorcito Ahora traemos la presencia Son los hombres que se muevan la vida Pero no Que le ha sido un gran hombre Con finales ¡Vengan a mi chavo! ¡Hola! ¡Amén! ¡Venga ese aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el tema! ¡El estilo explosivo! ¡Suéltate el tema! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la gente de San Pablo! Ahí está Damas y caballeros Señoras y señores Con la venda de Dios Y el amparo De nuestro santo patrón El patrón San Pablo Los arrancamos con la primera jugada Es la primera que lo venga Es la primera que se le presta ¡Fierro! ¡Papá! ¡El retorno de Cigarro! ¡Vamos a ver este jefe! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Los dos a la vida! ¡Espera! ¡La pierna echa la mano! ¡Por ello mis amigos! ¡Venga los brazos! ¡Se muere! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo a Salina! ¡Bien concentrado en el brazo! ¡Bien concentrado! ¡Vamos a verlo a Salina! ¡ Similar! ¡Has estado avalicando! ¡No! ¡Sin miedo al éxito! ¡Vas a verlo a Salina! ¡A la falta! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Una banda! ¡Es la primera, primera, primera! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Lista, tira, 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 tira! ¡Es medio metro! ¡La puerta! ¡Puerta, puerta! ¡Salió mal! ¡Salió mal! ¡Salió mal! ¡Espera! ¡Hay desesperada! ¡La noche! ¡Se quedó! ¡Se acumuló! ¡Pediane! 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 ¡Ruco a mi afloque! ¡Ruco a mi afloque! ¡El Quiro está arriba! ¡Bárbaro! ¡Espera! ¡Es medio metro! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Dale el aplauso! ¡Aquí está ahí del corazón! ¡En Vuelo! ¡En Vuelo. ¡En Vuelo! ¡En Vuelo! ¡En Vuelo! ¡Es el bandido de la cruz! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un señorita es de Carres! ¡De los Quinetes Pilares! ¡Segada regálate! ¡Esto, generación es flacable! ¡Ahí está poniendo el sabor a caldo! ¡Ahí está poniendo el sabor a caldo! ¡Ahí está preparándose! Andariego, señor de los gallos Le va a tirar, le va a tirar Y empare, empieza Ahí está, el traca, traca, traca Ahí está Andariego Le paga, le lucha Un esfuerzo, una lucha cara a cara Cuerpo a cuerpo Empare, ahí se lo lleva Por Inter Juárez Listo para que les doble Todo este aplauso ¿Dónde está el aplauso? Por aquí, por ahí ¿Cómo pasa? ¿Qué te conoce? Ahí estamos en espera Ahí estamos en espera Es la primera que lo tenga Listo a la puerta Listo, ahí está la puerta Ahí está, miriéndolo Ahí está, preparándolo A la puerta Cuanto más Y ahí te mora, le gola, cita El centro del ruero Le tira lato Le tira arriba Ahí está la cintura Es el mayo Es el gallito de la cruz Es para él Es para él Echa de la mano Echa de la mano Echa de la mano Y ahí está la puerta Ahí está la puerta Ahí está la puerta Y la sangre mexicana Y ahí estirado Empieza el martillero Ahí está el cachorro El cachorro La perla De la lucha El finete está en el suelo El finete está en el suelo Y la sangre de los narcos Que andan en nuestros terrenos Y la sangre de los narcos Listo el hombre Listo el hombre Ahí está preparándose Damas y caballeros Se llaman orgullosos Es el orgulloso Todo el 100% mexicano Mexicano Ahí está el cachorro Ahí está el cachorro Y ahí está el cachorro Vaya salida Míralo Cuidado Se va Se va Se queda Anda más Ahí está Es orgulloso El gallo se comora El gallo se comora Cállalo 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 Y como dice Dicete Vájale chón Que van a comer Vájale chón Es cualquier Gol Dicete Que van a comer Cállalo Yo les digo que no Voy a hablar Entre la luna Vájale chón Vájale chón Vájale chón Vamos a ver La puerta Vamos a ver La salida Y ahí está El cinturón Empiece El reparo De policía De policía De policía De policía De policía Ahí está La cintura La cintura La cintura Ahí está Diner Polto Diner Polto Si no le aplaude se va a caer, si no le aplaude se va a caer, 5, 4, 3, 2, 1, meterazo, meterazo, ¡Empare! ¡Qué jugada! ¡Ese es el mancher mangal! ¡Empare! ¡Dice! Fue su piel, era lo mojoso y tan solo le miré. ¡Esta no se acaba hasta que se termina! ¡Eso no se acaba hasta que se termina! ¡Eso preparado, no es sobre palabras! ¡Viva! ¡Ahí viene la Llemana! ¡Ahí están preparándose! ¡Eres el otro Diego! ¡Mangaliego! ¡Ahí es tiro! ¡Eres que va, espera, maña! ¡Ahí está. ¡Ahí es tiro! ¡Ahí es tiro! ¡Ahí es tiro! ¡Ahí es tiro! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Echar a la mano! ¡Qué monta! ¡Qué perra puta!